Dios quiere confortar mi alma. El Salmo 23.3 dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Y en el versículo 3 dice que Él es quien confortará mi alma. Eso significa que Él nos consuela, restaura nuestra alma y la convierte. Otras versiones dicen que nos da nueva vida y nuevas fuerzas. Hoy el Señor quiere sanar nuestras almas, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y aún nuestra voluntad. Dios, como nuestro pastor, quiere apaciguar, traer calma, enderezar, refrescar, restablecer nuestras almas, nuestro ánimo, nuestro corazón, nuestro hombre interior, en fin, nuestros pensamientos, voluntad y emociones. La palabra de Dios dice en Hechos 10.38 que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Dios quiere librarnos de toda opresión, de todo tormento del enemigo. El temor, la opresión no vienen de Dios y Jesús hoy quiere traer sanidad a tu alma. Cuando llegan los tiempos de angustia, de opresión, el Señor será nuestro refugio, nuestra fortaleza, dice el Salmo 9.9. Y en el Salmo 107.8, dice que cuando clamamos a Él, en nuestra angustia, cuando oramos al Señor pidiendo socorro, Él nos libra de nuestras aflicciones, nos rescata y nos salva de nuestro sufrimiento, librándonos del dolor. El Señor nos promete en el Salmo 94.19 que en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En medio de nuestras angustias y grandes preocupaciones, el Señor nos da consuelo y alegría. Cuando estamos preocupados, intranquilos y la mente se llena de dudas y las inquietudes empiezan a multiplicarse dentro de nosotros, Él renueva nuestra esperanza, nuestra alegría, para deleite de nuestra alma. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción y que habría tiempos y situaciones difíciles, pero que debíamos tener paz, porque Él ya venció. Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. En Isaías 54.14, el Señor nos promete que como sus hijos seremos enseñados por Él, y nuestra paz se multiplicará. Que seremos adornados con justicia, y que estaremos lejos de opresión porque no temeremos, y de temor porque no se acercará a nosotros. Dice que estaremos seguros para un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz y el terror no se te acercará. Ya no estamos bajo el dominio del enemigo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha redimido de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8.2. Cuando el enemigo viene a traer tormento, angustia, temor, duda, desánimo y confusión, el Señor nos dice que Él es nuestra esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivientes. En el Salmo 142.5 encontramos a David en una situación de desesperación, y su declaración fue un grito de clamor. Señor, a ti te invoco, y digo mi refugio eres tú, mi porción en la tierra de los vivos. Dios mío, a ti te ruego y te digo tú eres mi refugio. En este mundo tú eres todo lo que tengo. Clamo a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, diciendo eres mi refugio, eres todo lo que necesito en mi vida. David estaba en una cueva. Había llegado ahí a refugiarse de sus enemigos y desde ahí le pide a Dios que atienda su clamor, pues está en gran aflicción. Que lo libre de quienes lo persiguen, que saque su alma de la cueva. David se encontraba en un estado muy bajo, donde sentía que sus enemigos eran mucho más fuertes que él. La cueva, que era su refugio, luego se convirtió en una cárcel y él le pide a Dios que lo libre, para alabar el nombre del Señor. David quiere ser un testimonio del poder de Dios. El Señor quiere darnos esperanza en medio de nuestra angustia. La esperanza es ese lugar de confianza, es nuestro escondite. El Salmo 142.5 dice que hay una porción para cada uno de nosotros, una parte que me toca a mí, en este caso una porción de esperanza. Hoy nos aferramos a esa porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hebreos 6 del 18 al 19 dice que la esperanza puesta delante de nosotros es como una firme y segura ancla del alma. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla que mantiene firme al barco, quieto, en el mismo lugar. O sea, la esperanza asegura nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Job 11 del 13 al 18 dice, Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Entonces confiarás, porque mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Esa es la promesa. Gloria a Dios. Es vivir seguro, sentirse protegido, con valentía, viviendo en paz. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Dice Hebreos 10, 23. Tenemos que esperar con paciencia a que Él se manifieste. El Señor no nos va a abandonar. Él siempre está con nosotros. El Salmo 27, 14 dice, Mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes, y esperen que el Señor les ayudará. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda razón y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que hoy soltemos el temor, el espíritu angustiado, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice 1 Pedro 5, 7. Que entreguemos todas nuestras preocupaciones y ansiedades, que las pongamos en las manos de Él, porque Él se interesa por nosotros y nos cuida. Jesús nos promete que su yugo es fácil y ligera su carga. Mateo 11, del 28 al 30 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí, todos ustedes que luchan y están cargados, los que están angustiados y preocupados, yo les daré descanso. Conmigo podrán descansar. La palabra es poderosa, y siempre hará aquello para lo cual fue enviado. Incluso podemos estar seguros que cada vez que declaramos y oramos conforme a la palabra, activamos ángeles, que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice Hebreos 1, 14. En el Salmo 103, el Señor nos dice que ellos ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de su presencia, que llevan a cabo sus órdenes, están atentos a obedecerlo. ¿Qué privilegio tenemos como hijos de Dios de poder venir ante su presencia y orar de acuerdo con su palabra? La Biblia dice que es a nosotros, por medio de su gracia, que se nos ha dado el privilegio de declarar la multiforme sabiduría de Dios, no solo en el mundo natural, sino en el espiritual, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 10. No solo los ángeles oyen la palabra y se activan, sino todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Así que hoy oramos. Señor, hoy vengo a ti a poner todas mis preocupaciones y ansiedades en tus manos, soltando el temor, la ansiedad y el espíritu angustiado, porque tú me prometes en tu palabra que me cuidas y me das descanso. Tú mismo eres quien me consuela y cambia mi derrota en victoria y mi tristeza en canto de alabanza. Y hoy declaro que soy un roble victorioso plantado por Dios para manifestar tu poder, conforme a Isaías 61, 3. Hoy declaro que yo soy justo por la obra redentora de Cristo Jesús y floreceré como la palmera y me engrandeceré como los cedros del Líbano, porque he sido trasplantado al huerto del Señor y estoy bajo su cuidado personal. Aún en mi vejez produciré fruto y estaré lleno de vida y verdor. Gracias, Señor, porque esto te honra y muestra tu fiel cuidado. Yo confieso que tú eres mi refugio, que en ti, Señor, no hay sino bondad y yo seré un memorial viviente de tu amor y tu cuidado, como dice el Salmo 92. Gracias, Padre bueno, porque tú, que comenzaste la buena obra en mí, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo y viviré esa vida y vida en abundancia que Jesús me ha dado. Así que hoy decido pensar como me aconseja la palabra en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en lo que haya virtud alguna. Y escojo la vida y la bendición para mí y mis generaciones. Gracias, Señor, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti permanece. Así que hoy yo descanso en ti, confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.